Y bueno, ¿qué tan serio es mi trabajo? ¿Qué tan serio soy yo? Pues déjame decirte que hace poquito me acaban de otorgar el máximo título honorífico que una universidad o una institución académica, inclusive las mejores del mundo lo entregan, en todo el mundo las mejores, entregan el gran doctorado honoris causa y este me fue entregado el 4 de noviembre pasado por mi destacable trayectoria, por mi trayectoria profesional sincera, por mi trayectoria profesional honesta, pero sobre todo por mi gran calidad humana que tengo con respecto a todas las personas que se acercan conmigo a pedirme ayuda. De verdad, estoy de tu lado, sé lo que estás pasando, yo ya lo sentí y por eso es que la vida me puso en este sitio, por eso es que ahora me dedico de manera profesional a esto, a ayudar, a sacar adelante tantas personas en todo el mundo que sufren de estos problemas por los cuales yo pasé en algún momento de mi vida. Y sin duda alguna, de verdad, no se lo desea nadie. Así que, por favor, aquí está mi WhatsApp, aquí está el correo electrónico, escríbeme, déjame todos sus datos, que te voy a contactar de manera completamente personalizada y gratuita. Sí, esta primer llamada de contacto, este primer contacto va a ser completamente gratis, no te va a costar nada, ni un centavo, es cuestión de decisión y regálate esta Navidad y en este año nuevo la mejor de las mejores decisiones. Regálate el mejor de los regalos, que es el sentirte bien y sin dolor. No más siética, no más hernias discales. Esto sí tiene cura. Que Dios los bendiga y a sanar se ha dicho. Con Dios todo, sin Dios nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.